¿Qué tal amigos? Rodolfo Sancho anuncia medidas legales contra las personas que están diciendo que habría contratado o pagado a un testigo para decir o mentir en el juicio para favorecer a su hijo Daniel Sancho. Vamos a ver exactamente, para poneros en situación, qué es lo que dijo el periodista de paparazzi Jordi Martín. No sé si esto es demandable, sinceramente no soy abogado, evidentemente, no sé si esto es demandable, pero bueno, lo único que ha dicho es que a él le llega una persona, un testigo, que quiso venderle la exclusiva que va a salir en televisión en España, porque ya está vendido y seguramente hoy lunes, cuando estéis viendo este vídeo, si no hoy, mañana o como mucho pasado, yo creo que eso va a salir a luz esta semana. Como ya os dije, normalmente las noticias importantes no suelen salir los fines de semana, a no ser que ocurra algo en ese momento, pero cuando es algo que se puede vender entre semana, mejor entre semana, que tiene más viralidad, la gente no está en la calle tomando algo y tal y tiene más viralidad las redes sociales entre semana, con lo cual, seguramente esta semana, como bien ha dicho Jordi Martín, salga una persona que va a demostrar con pruebas que hay transferencias de Rodolfo Sancho a una persona que sería la testigo o el testigo de haber ido a juicio para, bueno, vender algo que no es, ¿no? Digamos, unas declaraciones que no son ante el juez de Tailandia. Dicho esto, vamos a ponernos en situación primero de qué es lo que dijo Jordi Martín en Univisión, el paparazzi español que lleva, bueno, cubriendo el caso Daniel Sancho desde el mes de agosto de 2023 y que, bueno, ha estado en Tailandia este último mes y medio, mes, mes y medio de juicio, ¿vale? Así que vamos a ello. Y ahora vamos a ver la respuesta de Rodolfo Sancho a estas palabras. Va a salir muchas noticias que van a dejar en muy mal lugar al papá de Daniel Sancho. Nos llegó una información en Tailandia de que podría haber un tema de corrupción y os puedo asegurar, Lil y Raúl, que van a... Pero cuando tú dices que va a salir, ¿dónde va a salir esto? Un testimonio, va a salir un testimonio. Miren quién tenemos aquí recién... Bueno, eso era una especie de avance, hacen así los cortes de Univisión y, bueno, de muchos programas, es una especie de avance de lo más interesante, pero no es lo único interesante que ha hecho Jordi Martín, sino que también estaría hablando de lo que él cree que va a salir en la sentencia en agosto de este año. Y cree que entre 6 y 8 años sería la condena. Es decir que yo creo que le han filtrado alguna cosilla, como que habrían llegado a un acuerdo. Y, bueno, oye, a lo mejor en agosto os vuelvo a poner este vídeo para que recordemos un vídeo que tiene 163.000 visitas hace dos días, ¿eh? Oye, ojito, en agosto veremos esto, a ver si no iba desencaminado, o sea, todo lo que no sea, cadena perpetua y pena de muerte, como decía Frank Cuesta, sería un acuerdo privativo entre la parte de Daniel Sancho y la Fiscalía, según él. ...de cubrir el caso del descuartador de Tailandia, está aquí Jordi Martín. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Un placer volver a estar aquí con mi familia de Gordia Flaca. ¿Te haces...? Hace de cumpleaños recientemente, happy birthday de nuevo, que el equipo te quedó... ¿Te enteraste algo de lo último que está pasando en este caso? Lo último que está pasando en este caso es que yo el otro día desde Tailandia no podía hablar libremente de lo que... ¿Puedes hablar libremente lo que tenías miedo a hablar libremente? Ahora sí, porque ya estoy aquí, aquí ya nadie me puede reprender. Es un caso... Tengo que volver. Es verdad, es verdad, tengo que volver. No, a ver, es un caso... ¿Te cuentes? ¿De descuartizar? No, no, no. Es un caso, Raúl y Lili. No, una broma un poco fea, eh. Tremendo, tremendo lo que se está cociendo por detrás. Os puedo decir que el veredicto sabéis que va a salir el 29 de agosto, pero yo hago aquí una apuesta y es que Daniel Sancho va a salir condenado. Yo digo que con una condena de entre 6 y 8 años, no más. Ojito, lo primero que ha dicho, entre 6 y 8 años, no más. Y lo veo muy seguro. Sé que en el vídeo anterior me habéis puesto muchísimos comentarios en relación a... Bueno, no es muy confiable Jordi Martín. Bueno, deciros que una cosa es cuando Jordi Martín habla del cotilleo en plan Piqué, Shakira y estas cositas, ¿vale? Y otra cosa es cuando él habla de temas serios, ¿vale? Soy el primero que he dicho que Jordi Martín, bueno, cuando ha hablado de Shakira, de... Yo creo que volvería con Piqué, con Clara... Si Clara Chia la dejara y yo creo que volvería, ¿vale? Yo ahí dije que fue una patinada porque, bueno, yo creo que es para crear un poco más de show y de rating. Pero, vale, eso en el tema del cotilleo, que bueno, es un tema un poco más banal. En este tipo de temas sé que está bastante bien informado y dudo mucho, lo vamos a ver. O sea, en agosto cuando salga la sentencia vamos a ver tanto esto o incluso esta semana, si al final es verdad que sale alguien diciendo que Rodolfo Sánchez y demuestran con pruebas que hay una transferencia, vamos a ir viendo que lleva razón o no. Lo iremos viendo, ¿eh? Están pasando cosas extrañas. Estos días van a salir muchas noticias que... Esto ya lo denunció Juan Gospina, cosas extrañas. Van a dejar en muy mal lugar... Reuniones. Papá de Daniel Sancho, el papá de Daniel Sancho, el otro día en una conversación... El actor, español. El actor, el otro día nos llegó una información en Tailandia de que podría haber un tema de corrupción y os puedo asegurar, Lili Raúl, que van a... Pero cuando tú dices que va a salir, ¿dónde va a salir él? Un testimonio, va a salir un testimonio donde dice que ha cobrado, va a aportar los pantallazos con transferencias bancarias de Rodolfo Sancho, habiéndole pagado a este testimonio para que vaya a declarar a la corte. ¿Dónde va a salir esto, Jordi? Exacto. En favor de Daniel Sancho. Porque hay que mostrar las pruebas. Jordi, espérate, ¿dónde puede salir esto? Esto va a salir en una televisión en España. Él se ha puesto en contacto conmigo, este testimonio, me pide dinero, pero nosotros aquí en Gordi Flaca tampoco disponemos de mucho presupuesto. No, y en realidad nosotros no pagamos por noticias así. Nosotros no pagamos por noticias así, entonces le he dicho, oye, mira, nosotros no somos el programa... Nos pagaríamos si tuviéramos dinero, pero ya no tenemos. Por eso, por eso. Tenemos de todo menos dinero. Ojo, ojo al vuelco que va a dar esto y ojo a lo que va a salir. O sea, yo creo que ese veredicto va a salir una pena. Vamos a esperar a que pase, pero lo que tú dices es que no va a ser una condena tan alta como se esperaba. Exacto, exacto. Y que quizás lo máximo que le pudieran dar, lo máximo, serían 14 años. No, Raúl. Descartemos... No, lo máximo son 8, tú dices, 6 y 8. No, al principio le podían dar hasta Key. No, al principio se hablaba de una pena de muerte, pero ya descartemos esa opción y ahora va a ser entre 6 y 8. Entre 6 y 8. ¿Se os imagináis por descuartizar a una persona, tirarlo a la basura y en 6 o 8 años que no tendría ni 40, 30 y tantos años en la calle disfrutando de la vida al resto de su vida? ¡Guau! Bueno, aquí acabaría el corte porque ahora iban a hablar de otra cosa y ahora sí, vamos a ir con lo que habría dicho Rodolfo Sancho. Así que, mi gente, espero que estéis dejando vuestros likes. Intento traeros lo último de lo último. Rodolfo Sancho, evidentemente, se ha hecho eco, como no podía ser de otra manera de lo que se está hablando. Y según el informativo Telecinco, Rodolfo Sancho asegura que le han extorsionado en el proceso judicial contra su hijo. Jamás he buscado un testigo falso. Hombre, yo creo que por la desesperación podría ser, pero él dice que no. Yo me atengo a lo que él dice. Yo os comunico lo que dice Jordi Martín, os comunico lo que dice Rodolfo Sancho y a vosotros en comentarios vais un poco debatiendo lo que queréis y lo que no. Al final hay libre pensamiento. Mientras que sea con respeto, se puede comentar todo. Rodolfo Sancho ha denunciado haber sido extorsionado por un hombre que iba a testificar en el juicio contra su hijo Daniel Sancho por presunto asesinato y descuartizamiento de Guinarreta. En Tailandia, jamás he buscado un testigo falso. Jamás. El actor, junto a los abogados en España de su hijo Daniel Sancho, ha explicado que un hombre que iban a presentar como testigo en el juicio ya visto para sentencia está extorsionándole. Es decir, pidiéndole dinero a cambio de o testificar a favor de Daniel Sancho o si no le da dinero, testificaría en contra. Aquí es donde estaría la extorsión. Bueno, el hombre de nacionalidad venezolana les habría contactado para contarles que denunció a Guinarreta en 2021 por intentar abusar de él. El hombre les presentó documentación sobre dicha denuncia a Consejo Oficial. Cuentan desde el despacho de abogados en Balfagón, un chipirraje al diario El Mundo. Bueno, un testimonio veraz, según título informativo Telecinco, comprobada la veracidad del testimonio, le habrían mandado el dinero, mandado dinero al hombre para que viajara a Tailandia y obtuviera los visados para que acudiera como testigo. Al juicio, sin embargo, nunca apareció. Aparte, esto me parece una chorrada. Esto no demuestra nada. O sea, esto es el pasado de Edwin Arrieta. Al igual que tampoco demuestra nada que Daniel Sancho le haya partido la boca a un chico por ser gay y negro, de color, por haberse colado en un taxi. O sea, no demuestra nada. Que es un indicio de que es una persona violenta. Sí, pero no demuestra nada. Los hechos son los hechos del caso del asesinato a Edwin Arrieta. O sea, no va a cambiar nada que diga, no, pues es que a mí también me quiso acosar o me acosó, ¿no? Es que eso no cambia nada. Los hechos que sucedieron en agosto de 2020 y 30 en Tailandia son los importantes. Bueno, el actor ha contado al citado diario que el hombre a última hora les pedía más dinero para viajar. Además, les amenazó con atribuir la transferencia que recibió, cuyo justificante guarda a un intento de compra. O sea, jamás he buscado un testigo falso, jamás ha asegurado Rodolfo Sancho en conversación con el diario. Me han pedido dinero muchas personas. Yo nunca he ofrecido dinero. Mis representantes legales hicieron la transferencia porque era un testigo para la causa. Es decir, que serían cosas distintas. Una cosa es que alguien se le haya ofrecido, le haya enseñado la documentación de que es verdad, les haya interesado como persona para el caso y le hayan pagado el viaje, pero claro, si se demuestra que aparte del viaje se le ha pagado una compensación económica más alta, pues entendemos que ha sido como comprar un testigo, ¿vale? O sea, que aquí ya podemos jugar un poquito con... Ahí ellos ya pueden jugar con... Claro, le hemos pagado el viaje porque si no, no viene. ¿Me explico? Bueno, quiero dejar claro que es una falacia que yo haya podido comprar a nadie, ni a testigo, ni al juez, ni al fiscal, quienes sugieren esto, mienten y ensucian mi imagen. También el actor ha asegurado que mucha gente se ha puesto en contacto con ellos durante el proceso judicial. Todo lo que no era fiable quedó fuera asegurado. Sin embargo, este hombre pasó el filtro. Tanto Rodolfo Sancho como sus abogados vieron la denuncia. A todas las personas que han participado en el proceso se les ha tenido que sufragar los gatos. Él era como todos. Es decir, que si era una persona que iba a ayudar al caso y se había pasado ese filtro, pues se le había pagado el viaje. Pero en ningún caso, según Rodolfo Sancho, se le había pagado una compensación económica para que ayudase a su hijo mintiendo o diciendo algo que no era, ¿no? Otro testigo que nunca apareció. El caso de este hombre no es el único. Una mujer aseguró, igualmente, que el cirujano había tenido comportamiento delictivo con su hijo. Siendo menor, a ella también se le ofreció dinero para sufragar los gatos y a última hora declinó testificar unos por esto y otros porque el juez no creyó conveniente algunas testificales. ¿El por qué? Pues porque no tenían nada que ver con el caso. O sea, ¿de qué sirve que una denuncia hace 10, 20 años a Edwin Arrieta por acoso o por querer hacer esto o lo otro no tiene nada que ver con el caso que se juzga, ¿no? Bueno, ambas personas llegaron a la defensa de Daniel Sancho a través de un intermediario que también habría extorsionado al actor y que habría ofrecido información a varios medios de comunicación. Es decir, primero lo intentan vender y al mayor postor, pues bueno, lo venden ya sea a Rodolfo Sancho o ya sea a la televisión. Bueno, los abogados de Daniel Sancho en España sostienen que tienen en su poder todos los documentos reservándose las acciones legales que en derecho correspondan contra el hombre al que le llamó como testigo y al intermediario por los delitos de apropiación, indebida estafa y extorsión. Y eso, pues tomarán medidas como es lógico con todas las personas que quieran ensuciar su imagen. Ya lo dijeron desde el despacho de abogados Balfagón Chipirra. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. No sé qué pensáis en alusión a todo esto. ¿Creéis que van a salir personas mostrando transferencia con pagos ilícitos a un falso testigo por parte de Rodolfo Sancho y la defensa de Daniel? Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.